Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Heliotropo. Un saludo muy cordial, como siempre, de Marga Orozco, en el control de sonido y aquí, en el micrófono de Isabel Baeza, que les va a acompañar en los siguientes minutos de la mano de uno de los miembros del grupo Brigantia. Brigantia nos viene del País Vasco y con nosotros está Edu, Eduardo Andérez. Bueno, gracias por invitarnos a este programa, estamos encantados. ¿Por qué este nombre es lo primero? Porque Brigantia ya lleva mucho tiempo, es el cuarto trabajo el que nos vais a presentar, se llama Samain, y este trabajo es un trabajo nuevo, pero una larga carrera. Cuéntame un poco. El nombre de Brigantia, un poco deformado, porque esa H intercalada no existía en la palabra original, representa una de las fiestas de la tradición celta. El grupo se creó en el año 2000, o sea que son 19 años ya de existencia, y este es el cuarto disco, como has comentado. Yo no formo parte del grupo desde el inicio, sino que me he incorporado en los últimos años, en el último par de años, y es el primer disco que grabo con esta formación. Sois cuatro en la formación, y sí me gustaría que ya que, pues no están, los otros tres miembros los nombraran, me dijeran además, ¿qué papel tienen en el grupo? Por supuesto. Está David Fernández, que toca el acordeón, y es compositor de la mayoría de las melodías que escucharemos en este disco. Después está Dani Conde, que toca Gaitas y Weasles. Weasles es una flauta irlandesa. Ahora, el tercer miembro es en eco de La Fuente, que toca Bodran, y otros tipos de percusiones también. Y después estoy yo con la guitarra acústica principalmente, y eléctrica también. Sois un grupo evidentemente musical, es decir, con pocas canciones cantadas, la música es la protagonista, y también a mí me gustaría comenzar por la canción que da título además a todo el trabajo, para que luego me expliques un poco qué es esta canción, y si este es el sonido que también nos representa. ¡Gracias! 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 Hace muy poco que ha acabado el verano, aunque pudiera parecer que hace más tiempo, y justamente me comentabas que este Samayn significa eso, que significa el fin del verano, cuéntame un poco. Significa final del verano etimológicamente, y representa en la cultura celta una fiesta importante de fin de cosecha e inicio de un nuevo periodo, de un nuevo ciclo, o paso de la época de la luz a la oscuridad. Y viene a representar un poco lo que para Briganti es un poco este disco, ¿no? Fin de un ciclo anterior, con la cosecha que son estas nuevas composiciones, y comienzo de un nuevo periodo. Porque Briganti viene de una formación distinta, y ahora mismo somos cuarteto, una formación nueva, distinta, recuperando un poco las esencias, pero un nuevo ciclo para nosotros. Lo que hay que también comentar es que todas las canciones, bueno, creo que la última que sonará es una versión de una canción tradicional, pero aunque las canciones nos puedan quizás sonar a esas reminiscencias tradicionales celtas, porque lo son, sin embargo son todo composiciones nuevas, una búsqueda diferente, además de hacer dentro de este tipo de música cosas novedosas. Eso es, dentro de una tradición musical como es la música celta, hacer cosas propias, composiciones propias era algo importante para nosotros, a pesar de que en el directo tocamos algunos temas más conocidos, tradicionales, pero en el disco queríamos reflejar que es un trabajo de composición y de búsqueda propia. El último tema, como has comentado, es una versión de una canción que nos gustó mucho, de un violinista ya fallecido, y por eso la hemos incorporado como una despedida bonita en el disco. Aquellos que nos estén escuchando en todas partes del mundo, estamos en radio exterior también, se pueden quizás un poco sorprender, hemos dicho que es un grupo que viene del País Vasco, y efectivamente viene del País Vasco. Sin embargo, esta primera canción, y no solamente la primera canción, sino el nombre, este Samain que da título a todo el trabajo, tiene esta reminiscencia celta, esta cultura celta, que nos puede acercar más quizás a Galicia. Sí, de hecho el término Samain, que proviene del gaélico antiguo y significa fin del verano, como hemos dicho, pero en Galicia existe una fiesta también que es Samain y se celebra como tal, o sea que la conexión de Galicia con la cultura celta, pues está ahí, ¿no? ¿Y con vosotros? Con nosotros también, nosotros tenemos, hay miembros del grupo que tienen ascendencia en Galicia, y por eso hay algún tema que está cantado en gallego y demás. Y de este título y de este tema, The Happy Family, vamos a escucharlo y luego me cuentes. Y luego comentamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde luego, Edu, suena maravillosamente este The Happy Family. Gracias. Cuéntame también un poco la raíz de esta canción y los instrumentos que estamos escuchando también. Bien, bueno, The Happy Family es una composición de David, que normalmente lanza las melodías al grupo para que después las veamos trabajando. Y el título viene motivado un poco por su situación familiar. Él está casado, tiene dos crías muy pequeñas y siempre andan rondando por la casa. Y a veces en los momentos que le está intentando componer no consigue centrarse porque tiene que estar con las crías. Y bueno, llegó a la conclusión de que aquello era una familia feliz. Así que de ahí el título de The Happy Family. Y también es un buen momento para destacar las colaboraciones en este tema en concreto que hemos tenido de uno de los músicos del panorama actual del folk más importantes, que se llama Mosen Amini, que toca en diversas formaciones como Imar o Thalys, que la gente que conozca un poco la música folk contemporánea estará puesto. Y ha sido una colaboración de lujo junto con otra que en este tema no aparecía, pero hemos tenido otra colaboración que es la de Eric Riegler, que es un gaitero muy famoso a nivel mundial. Y ha sido una de las cosas que hay que destacar de este disco, las colaboraciones de lujo que hemos tenido. El folk actual, me gustaría saber qué vida tiene. Yo sé que tiene muchísimos adeptos que cada vez gusta más, que llena recintos muy, muy grandes, pero muy, muy grandes. Sin embargo, quizá hay una parte de la población que está un poco desconectada de este tipo de música. No sé por qué, porque esta música yo creo que nos puede llegar a cualquiera, de cualquier edad y de cualquier país también. Sí, lógicamente. Es música que sobre todo toca muy de cerca las emociones. Las melodías son muy importantes en este tipo de música, mucho más que armonías más complejas, sino que es una música muy rítmica y con una melodía que engancha muy fácil. Pero como otras muchas músicas, pues a veces el público es más limitado que la música más comercial que escuchamos en muchas emisoras. Pero siempre hay un público para este tipo de música, al igual que debe haberlo para otros tipos de músicas. ¡Gracias! Música Música Espiral se llama esta canción y verdaderamente eso parece, parece que va dando vueltas, va encrechendo, vuelve otra vez al principio y vuelve otra vez hacia arriba. Eso es un poco la idea, aunque luego el tema pasa por otros pasajes más adelante, más tranquilos y acaba en una especie de rumbabosa, pero bueno. Antes de que me hables, te preguntaba antes por los instrumentos, me parece interesante porque desde luego la gaita es la reina y precisamente al decírtelo me decías, bueno, cuando he hablado de colaboraciones, es que esa gaita que ha colaborado con nosotros ha sonado, ha sonado en Titanic, ha sonado en cantidad de películas, ¿no? En Million Dollar Baby, en Road to Perdition, este hombre tiene fama internacional y ha grabado en multitud de películas de gran nivel. Y ha colaborado con nosotros de forma desinteresada, pues porque tiene una historia peculiar con David de amistad, que surgió de una forma casual. Ha traído un concierto cerca de Beasain y después con ciertos problemas que tuvo con la logística él y le ayudó David y entonces, bueno, pues ha querido colaborar y lo ha hecho espectacularmente bien. Ahí está entonces también este instrumento, este instrumento que ha servido como base y como leitmotiv, además, como estamos hablando de música de cine también, la gaita ahí. Pero hay otros instrumentos menos conocidos que has nombrado al principio. Cuéntame un poquito. En el tema anterior destacaba, en el tema de Happy Family, destacaba el instrumento llamado Concertina, que tocaba Mosen Amini. Es un instrumento menos conocido, es una especie de acordeón, pero más pequeño, más pequeñito. Tiene un sonido parecido al acordeón. La técnica es similar, de teclas con fuelle y se llama Concertina. Y también había alguna flauta irlandesa y violines hemos incorporado también. Se puede incorporar cualquier instrumento, pero siempre tiene que haber, de alguna manera, la gaita, la flauta. ¿Son instrumentos imprescindibles en este tipo de música? Hombre, imprescindibles. No es que sean, hay otro tipo de músicos que hacen música celta, donde puede estar una guitarra sola. Pero una formación es muy habitual, gaitas, whistle, violines, son los instrumentos, concertinas, acordeones, son los instrumentos melódicos por excelencia en este tipo de música. Vamos a escuchar Clockwork. El tema es un poco especial, un poco distinto. Aquí estamos mezclando tradición y modernidad, porque el tema tiene una melodía muy tradicional, pero toda la base es electrónica y es un buen contraste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero luego esa melodía va al grupo y el grupo hace de ella el tema completo. Sí, lógicamente. Normalmente las melodías las escribe David y nos las pasa y cada uno trabajamos nuestra faceta. Unas veces es la guitarra que incorpora más al tema, dándole una visión nueva, otras veces es la percusión, otras veces es el whistle. Y luego después queda un último proceso que es el estudio. Los temas han ido perfilados, pero no definitivamente concretados. Y esa labor en el estudio es casi tan importante para darle el toque final al tema. Ahí acaba la producción del tema. Y la producción del tema corre a cargo de... En este caso corre a cargo de Javier López Jato, que es el técnico de estudio de los estudios Bumeter, en Cabezón de la Sal, con el que yo he colaborado ya desde hace años y ha hecho un gran trabajo de producción junto con nosotros. Y ahí está el resultado. Javier López Jato 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 en este cuarto trabajo, esa ruptura ese acabar un proceso y empezar otro Pues esperamos llegar a al mayor número de gente posible a hacer extensible este tipo de música, a otros públicos nuevos y disfrutar con ello que es lo que lo hacemos también y eso es lo que esperamos Y aquellos que se quieren acercar a vuestra música, como te decía estamos en una universidad, estamos en radio exterior nos escuchan en muchísimos lugares diferentes ¿Cómo pueden hacerlo? Bueno, nuestra música está disponible en las plataformas digitales habituales como iTunes, Spotify Amazon, etc. Pronto estará también disponible en nuestra web directamente para venta Pueden seguirnos a través de Facebook, a través de Instagram a través de Twitter a través de nuestra web Recuérdanos por último vuestro grupo y el nombre de este trabajo, además dicho por ti y me presentas la última canción, que la última canción es cantada Perfecto El grupo es Brigantia y el título del nuevo disco es Samain Espero que os guste La última canción que presentamos se titula A roda da vida En galego La rueda de la vida Cantada Es el único tema que está cantado en el disco por Eneco de La Fuente Pues muchísimas gracias y nos vemos pronto hasta siempre A vosotros Heliotropo Es un programa de la Universidad Nacional de Educación a Distancia para Radio Exterior de España ¡Suscríbete al canal! Ay, lelelelelelele Ay, lelelelelelelele A fiador e paragüeiro Teño dos amores que son dos coitelos Un que corta moito, outro que está cego Tal destes amores me avías primero Tapa tiña nova, eu botas da roda Siguiente os teus soños, eles guiarante Saben o camiño, pero has de velarte Ollo con que entratas, xa que hai moito moinante Ay, lelelelele A fiador e paragüeiro Como distinguir o amor verdadeiro Que a mola que mola, sira que sira Chifra que chifra, coñoce esa vida Troncel de paiscas Colar de estreliña Un chifra entre os veitos e un cantar Amorando os nubes do amor Dena mañantinha da o sol Por Sempre tras da roda da tía Ai, lelelele A fiador e paragüeiro Teño dos amores que son dos coitelos Un que corta moito, outro que está cego Como distinguir cale o verdadeiro Rafa Tiñanova Rafa Tiñanova Trata de lembrarte Peixas e non rimpas Cantos e non plantos Ricos non beliscos Trato e non maltrato Trata de velarte xa que hai moito moinante A fiador e paragüeiro A fiador e paragüeiro Chira que destina A vueltas con la vida A vueltas con la vida Broncel de paiscas Colar de estreliña ALO 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 Thor ALO 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 french ALO 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 Y ALO Gracias por ver el video.